Tener la familia unida, clave. Dios, familia y pensar responsablemente en la sociedad que vivimos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Con Todo. Hoy es un día espectacular en donde vamos a conocer una historia de alguien que es un empresario muy exitoso, que ha tenido una carrera muy interesante. Pero nos va a hablar de lo que creo que celebramos en este programa. Cómo encontrar eso que nos apasiona, ese camino que alimenta ese fuego interior y cómo tomamos esas decisiones. Así que mi querido Selvin Rivera, bienvenido. Muchas gracias. Yo sé que tú haces diversas cosas, estás en alimentos, delicatessen, tienes una historia de emprendimiento fascinante. Gracias, Julio. Pero desde que te hablamos de este programa, tú incluso trajiste elementos porque creo que se trata de compartir lo que te apasiona. Así que cuéntame un poco cómo empezaste en este camino. Bien, Julio, muchas gracias. Gracias a tu querida audiencia. Bueno, yo inicio en el mundo de la somelería hace tres años, pero tengo 14 años de estar en el mundo gourmet. Empecé trabajando en construcción, estudié arquitectura, estuve 15 años trabajando en construcción, algo que me gustaba definitivamente, pero que no me apasionaba. Luego empiezo a trabajar en el mundo gourmet. La vida me estuvo llevando ahí después de una quiebra de construcción. Empiezo a trabajar con una pequeña tienda de delicatessen, en donde estuvimos trabajando junto con mi esposa durante seis meses sin descanso alguno. O sea, teníamos una persona nada más con nosotros, a la cual ella sí descansaba, pero nosotros no podíamos descansar porque teníamos solo una persona. Estuvimos así seis meses sin conocer sábados, sin conocer domingos, sin conocer feriados. Los fines de semana mis hijos eran pequeños y ellos llegaban a ayudar a dar degustación en el centro comercial y a hacer pues labores dentro de la tienda. Y pues gracias a Dios, mucho trabajo, mucho esfuerzo, empezamos a trabajar en esto. Hoy pues gracias a Dios somos cuatro tiendas ya, delicatessen, bendecimos a 14 familias con trabajo. Ha sido, no ha sido fácil, ¿verdad Julio? Ha sido un trabajo arduo. En este tipo de negocio, a veces estás por apagar las velas de tu pastel el día de tu cumpleaños y te está sonando el teléfono que necesitan porque trabajamos todos los días, ¿no? De lunes a domingo, todos los días. Y días feriados, etc. Entonces tienes que estar atento, ¿no? Al trabajo. Pero realmente cuando yo empecé en esto, porque me gustaba mucho el buen comer y el buen beber. Luego estando ya en esto hace tres años, empezamos a hacer pequeñas catas, empecé a ir a pequeñas catas y empecé a ver el trabajo de la somelería. Así que dije, bueno, si tengo el negocio, puedo yo mismo hacer mis catas. Y empecé a investigar un poquito en dónde podía estudiar en Guatemala y encontré la Escuela Gourmet Vino y Cata de Guatemala, que tiene sede en Barcelona, España. Y decido estudiar somelería. Es así como ingreso a este mundo de la somelería y realmente si me apasiona el mundo delicatessen, el vino es algo que realmente me apasiona. Yo creo que al punto de que llevo vino en las venas ya, no por beber tanto, ¿no? Porque definitivamente no. Es más, siempre estamos con este accesorio que se llama escupidero, porque a veces tenemos dos catas por día, tres catas semanales, donde tenemos que usarlo porque también el exceso de alcohol nos puede llevar a otras cosas. No, o sea, todo es con medida, ¿no? Todo es con medida, Julio. Y es así como estamos en este mundo de la somelería hoy por hoy, haciendo catas. Estamos en la Escuela de Vinos, también de la empresa Corchos. Ahí estamos, somos maestros ahí de esa escuela, ya con la tercera promoción de meseros profesionales en el vino. Y la primera promoción de Antigua, donde estamos ahorita, donde la empresa está haciendo que estos muchachos se especialicen en el vino. Y esta empresa Corchos está dando esa escuela gratuita. Es algo bien lindo que está haciendo, realmente es una labor social que está haciendo con esta gente. Y hemos sacado profesionales en el vino, que hoy en muchos restaurantes los encontrás haciendo el protocolo de un somelier. Es interesante, Julio. Es así como estamos, hemos adentrado en este mundo. Tú mencionabas en la historia que se da una oportunidad en lo que tú hacías empresarialmente, donde también se vincula a tu esposa. Y se da esa oportunidad de vincularte a este mundo que descubres que me gusta el buen comer, el buen beber. Es correcto. Pero encuentras algo que te apasiona, que te enciende. Totalmente, totalmente. ¿Qué fue ese momento? Porque muchas personas estarás de acuerdo que pasan toda la vida buscando eso que los encienda, eso que los despierte. ¿Cómo fue ese despertar para ti? Fíjate, Julio, que estando en esto del mundo delicatessen, pues vendemos vinos. Y empezamos a vender vino, siempre me ha gustado el vino desde muy joven, pero no había logrado entender al vino. ¿Cómo es entender al vino? El vino está catalogado como un ser vivo, por químicos y biólogos, o sea, te estoy hablando científicamente. El vino reacciona ante movimientos, luz, temperatura, sonidos. Reacciona como nosotros reaccionamos como seres vivos. Cuando yo me doy cuenta de eso, a través de lectura, y recibo mi primer carta profesional, donde nos enseñan las cualidades organolépticas del vino, y empiezo a descubrir aromas en nariz. Aromas, te puedo decir aromas, por ejemplo, a una jalea de frambuesa. Aromas a una jalea de arándanos. Y empiezo a descubrir eso, y empiezo a crear memoria olfativa, y empiezo a entender qué es eso. Digo, no, yo tengo que estudiar esto. No solamente es el que te guste el beber, sino entender qué es lo que estás bebiendo. Entender todo el trabajo que hay detrás de una botella de vino. Desde las personas que están en campo, que están cultivando, están haciendo todo el proceso de endimia, hasta el enólogo, que es el creador del vino. Y luego, la parte final, donde el sommelier ya te hace la cata, para que entendas qué hay en cada botella. Es una historia, realmente, lo del vino impresionante, lo que hay detrás de cada botella. Pero cuando yo descubro esto, Julio, siento como una chispa, ¿no? Una chispa y un encender adentro de mí. O sea, en arquitectura sí lo sentí, porque me gustó. Y tuve mi momento, ¿no? Con el mundo delicatessen igual, con lo de las tiendas. Pero esto, esto es algo que realmente me ha llevado a entender muchas cosas que posiblemente no logramos entender. ¿Cómo te explico? Cada persona reacciona diferente ante el alcohol. Y el entender que el alcohol no es para embrutecerse, como se dice, sino que el alcohol es para disfrutarlo, para entenderlo, en todas sus ramas. Porque todos los destilados, por ejemplo, el whisky, el vodka, que nosotros también lo estudiamos como sommeliers. Porque el sommelier no solamente estudia el vino. El sommelier estudia vino, destilados, cerveza, café, té, aceite de oliva y agua pura. Podemos hacer las catas de esto. Pero como profesional, el entender que cada licor, cada destilado, cada cerveza, es para disfrutarla. Y entender el trabajo que hay detrás de todo esto, eso es de otro mundo. Y hacer entenderle tú a las personas cuando haces la cata, de que el licor no sirve para embrutecerse, sino que el licor es para entenderlo y disfrutarlo. Para eso es, cada licor tiene su gracia, cada licor tiene su ciencia, pero definitivamente el vino como un ser vivo es algo único dentro de todos los licores que puedan existir. A mí me llama la atención, siempre en cada historia que nosotros compartimos, de personas que están viviendo su pasión, que están viviendo con todo, suelen hablar con una mística de lo que hacen, con un respeto profundo. Y lo veo, o sea, veo que cuando hablas de esto es como, me estás hablando de algo sagrado, de algo que tiene, y eso es esa forma que cada quien ve su arte, lo que hace. Totalmente. Y lo ve con un respeto, con una... Y es interesante, porque cuando tú encuentras eso en la vida, tú dejas de trabajar. El tiempo se va, estás dispuesto a dedicarle muchísimo tiempo. Sí, eso que dices, Julio, es un buen punto. Tú sabes que cuando hago las catas, por supuesto que es algo que me pagan, ¿no? Las empresas, restaurantes, empresas de vinos me pagan por esto. Pero tú sabes que yo ya lo veo no como un trabajo. Es algo que me disfruto tanto, Julio. Por ejemplo, ayer tuve la escuela, ¿sí? Empecé a dar clases a las nueve de la mañana, terminé casi al mediodía, luego me dirigí a la antigua, que empiezo a dar clases allá a las dos y media de la tarde, y terminé a las seis. Y me disfruté cada momento, Julio, de estar enseñando sobre el vino. Que yo creo que eso es lo que debemos encontrar. Y eso es lo que todas las personas muchas veces buscan. El sentir que no estás trabajando, sino que te están pagando por hacer algo que gustas, algo que amas. Y es importante que busquemos eso. Yo creo que no hay nada más triste que levantarte en las mañanas y dirigirte hacia tu trabajo con pesar. Solo porque, de plano, tenés que trabajar, ¿no? De plano, tenés que comer. Y yo creo que desde ahí está un error. Y todos hemos tenido en una fase de nuestras vidas ese paso de estar con ese trabajo de pesar. Pero cuando encontrás ese trabajo, cuando encontrás eso que te apasiona y que te paguen por eso. De verdad, Julio, creo que ahí es donde uno tiene la realización completa como ser humano. Cuando yo inicio con las tiendas, con la jamonería, que ese es el nombre del negocio, la jamonería, la casa del buen jamón. Y estás cordialmente invitado, tú y tu equipo, a que puedan ir a degustar allá y a conocerlas. Cuando yo empiezo con esto, Julio, un trabajo, como te digo, de seis meses. Y seis meses que fueron cansados definitivamente, mucho tiempo de pie, mucho tiempo realizando cosas manuales. Yo entré en cocina, mesas, con el servicio al cliente. Estábamos en compras y todo lo demás, ¿no? Que conlleva esto. Pero créeme, Julio, que fue algo que nos disfrutamos con mi esposa. Si no lo hubiéramos disfrutado y si no hubiéramos encontrado eso, hoy posiblemente ya no existiría. Pero hemos, gracias a Dios, gracias al trabajo y gracias a que hacemos lo que nos gusta, hemos ido creciendo y como te vuelvo a repetir, pues ya son cuatro puntos, ya son cuatro tienditas y tratamos nosotros de transmitirle eso a nuestro personal, a nuestras colaboradoras, que debemos de hacer aquello que nos guste y que lo hagamos con excelencia. Y dar la mía extra, Julio, dar esa mía extra, que yo creo que es algo clave para cualquier trabajo, para cualquier profesión, es dar la mía extra. No el estar viendo el reloj y, ay, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Si hay necesidad de estar una hora más, hagámoslo. Y demos esa mía extra porque eso nos demuestra la excelencia, no solamente como seres humanos, sino como profesionales, Julio. Si nosotros vemos los pasos que hemos descrito, decimos que todo parte con conocer nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado en una configuración personal, hay talentos. Tú decías ese talento también combinado con tu esposa, de administrar ese talento tuyo, incluso por poder percibir los olores, los sabores. Y eso es un talento, es algo que se va desarrollando también. Descubres oportunidades de vivirlo a través de este negocio que vas encontrando, bueno, ¿dónde puedo unir eso que me gusta con mis talentos? Pero luego viene la D de la dedicación, porque hoy nos estás contando ya de los frutos de haber estudiado, de haberte preparado, de ya haber invertido miles de horas en desarrollar el negocio. Sí, sí. Pero me gustaría que te fueras al momento en donde no había nada y tenías que dedicarle las cientos, miles de horas que implica que las cosas lleguen a funcionar. Entonces, regrésate a ese momento y cómo sacabas esa fuerza para dedicarte. Porque obviamente cuando ya tienes algo que funciona y encuentras tu pasión, empieza a ser más fácil. Totalmente. Pero cuando no, y cuando estás en ese trabajo que no te gusta, cuando estás en esa situación, ¿de dónde sacaste las fuerzas? ¿Cómo era ese momento? Fue algo, mira Julio, después de que tengo mi quiebro en la construcción, paso dos años y medio solamente haciendo cosas pequeñas, poniendo un poco de azulejo aquí, un poco de piso allá, impermeabilizando un par de terrazas, complicado. Mi esposa, químico-biólogo, trabajando para una editora latinoamericana, como editora senior, era la que llevaba la mayor cantidad para sustento de la casa. Luego estando un día en el jardín solo, así como estoy hablando contigo, tuve una charla con Dios, donde yo le pedí a Él que necesitaba volver a renacer. Y que lo necesitaba realmente. Eran dos años y medio, Julio, donde me estuve dedicando también a predicar para la iglesia católica. Estuve con hombres de negocios. Pero esto es adhonoring, ¿no? ¿Me entiendes? Y estuve sirviendo. Y estuve sirviendo con gusto, con alegría. Pero necesitaba también llevar ese sustento y volver otra vez con ese callado. Termino de tener esa charla privada y agarro un periódico y dice, vendo tienda de delicatese. Bueno. Dije, bueno, me gusta el buen comer, el buen beber. Llegué, hice la oferta y me la rechazaron. No era lo suficiente que quería el Señor. Luego me llama a los ocho días diciéndome que estaba bien, que hiciéramos el negocio y me aceptaba menos de lo que yo le había ofertado. En esos ocho días previos nosotros pasamos orando mucho, Julio. Y pidiéndole mucho a Dios que sucediera ese milagro. Y el milagro vino con creces. Porque me llaman para pedirme menos de lo que yo había ofertado. Entonces te lo cuento y se me eriza la piel nuevamente. Y le digo a mi esposa que la necesito junto conmigo. Y que tiene que renunciar de donde está trabajando. Entonces hizo así los ojos, como lo hiciste tú ahorita. Son esas peticiones duras. Entonces me dijo, bueno, creo que estás un poquito loco, me dijo, porque realmente eso estamos ahorita comiendo nosotros. Le dije, sí, pero hay una promesa que viene más allá del hombre. Una promesa que viene de Dios. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y él no va a mentir y no se va a arrepentir. Y esa promesa no la está dando. Renuncia. Y se viene conmigo. Atender esa tienda. Nosotros salíamos a dejar a nuestros hijos a las 5 de la mañana al bus, al primero. Y luego íbamos a dejar al otro, al más pequeño, al colegio. Llegábamos a la tienda a las 7 de la mañana, Julio. Y ahí tratábamos de retomar un poquito de fuerzas. Porque nosotros abríamos la apertura a las 10 de la mañana, ¿no? Por el tema comercial del centro comercial. Tomábamos una hora de sueño dentro del carro. Luego desayunábamos algo dentro de la tienda. Empezábamos a arreglar, a ordenar, para que estuviera listo para la apertura. Y cerrábamos a las 7 de la noche. El bus de los niños llegaba al centro comercial a dejar a los niños. Y yo tenía un pequeño cubículo a la par de la cocina. Donde yo estaba cocinando y volteando a ver que estuvieran haciendo las tareas. Y mi esposa salía del área de, digamos, del área de tienda a ver cómo iban con las tareas. Y qué nos dio esa fuerza, como tú me dijiste, nuestros dos hijos. Ellos fueron los que nos dieron la fuerza para poder seguir adelante. Para poder estar trabajando por ellos. Y porque había una promesa que nos habían dado. Y yo lo sentí como una responsabilidad que venía de ahí arriba. Te estoy entregando esto. Porque la tienda que nosotros tomamos era una tienda que venía que ya estaba cerrada. Que ya había trabajado como tienda de delicatessen. Pero que estaba cerrada. Que al Señor no le gustaba atender personas. No le gustaba la relación. Y a mí me ha gustado mucho de estar saludando a todo el mundo. Y de tener amigos de todos lados. Me dice mi papá y mi mamá que si en una parada de bus estoy esperando el bus. Y no hay con quien hablar. Me pongo a hablar con el poste que está a la par de luz. Y soy así. Entonces eso fue. Y nos volvimos en la tiendita del pueblo. Sí, porque estábamos hasta allá arriba. La primera tienda que está en el Encinal. Entonces es una comunidad de más de 4 mil viviendas. Y esta placita era como la placita del pueblo. De arriba al Encinal. Y yo me volví como el tendero del pueblo. Saludando a todo el mundo. Invitándolos a que pasaran, que degustaran. Aprendí de carnicería también. Porque vendíamos cortes finos. Tuve que aprender de carnicería. Y entonces me volví al tendero del pueblo. Y eso me dio más energías y más fuerzas para seguir. El saber que la gente pasaba. Que me saludaba. Que entraba. Tal vez solo por tomarse una cerveza. O por tomarse una copa de vino. Que yo les hablara un poquito de lo que yo aprendía leyendo sobre el mundo del vino. O sea, ya traía ese deseo de aprender un poco más. Y creo que las fuerzas las tenemos que tomar, amigos, primero de Dios. No podemos pretender que vamos a salir por nosotros mismos, Julio. O sea, sí necesitamos de un ser supremo. Un ser supremo del cual nos debemos de tomar de la mano. Creer en la promesa. Creer en la promesa de que para todos hay oportunidades, Julio. Para todos. Y el saber tomar esa oportunidad en el momento. Y no temer. Porque lo peor que podemos es tener miedo. Y las oportunidades se pasan, Julio. Y por miedo no tomamos esa oportunidad. Claro. Con cabeza sensata. Con cabeza fría. Para poder saber que esa oportunidad que viene podemos confrontarla. Y por supuesto que lo podemos hacer tomados de la mano de Dios. Teniendo a la persona indicada a la par. Y teniendo el deseo de hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, Julio. Creo que nosotros como nación, como país, necesitamos de que todos hagamos las cosas lo mejor posible. Y que las hagamos con amor y por amor. No solamente a la familia. No solamente a la plata. Sino hacer las cosas por amor a una nación. Que es lo que hoy estamos viviendo. Y deseamos que todos los guatemaltecos podamos tener esa oportunidad, ¿no, Julio? A mí me encanta que hay varios temas que veo en común. Desde que hablamos de los talentos, ahora que tú nos cuentas la historia, empezamos a ver un talento de compartir con las personas. Hay un talento del buen comer, el buen beber. Pero también un talento por lo que aprendo, lo comparto, lo enseño. Y hay una pasión por enseñar que la has dicho en diferentes momentos de tu servicio y lo que haces. Después vienen oportunidades como esta que tú nos mencionas. En todas las historias que converso siempre hay un acto de fe. Siempre es interesante que se demanda. Hay un momento donde hay una decisión, donde se demanda de tener fe. No sabemos si va a estar bien o va a estar mal, pero hay que tomar un paso. Hay que dar una acción porque pudiste haber visto la oportunidad, pero no actuar en ella. Y decir, bueno, no tengo trabajo, mejor me quedo con lo estable. Es correcto. Siempre hay un acto de fe, pero hay una acción que va de la mano. Luego, la dedicación, porque nadie dijo que era fácil. No encontraste tu pasión porque te vino la iluminación. No, no. O sea, vino trabajando. Es correcto. Buscando otras cosas y en eso empiezas a encontrar más afinado eso que te gusta. Y llegamos a la última parte de la O del optimismo. Yo creo firmemente que las personas que ven la vida desde cierta óptica, desde lo positivo, desde la oportunidad, desde la posibilidad, hacen grandes cosas. Pero eso es algo que se entrena. Es algo que tú tienes que buscarle el propósito a cualquier trabajo que haces. Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos donde les vencía el cansancio? Donde a lo mejor estoy imaginando a lo mejor conversaciones donde tal vez tu esposa también podía dudar. Y decir, bueno, yo estaba en otra situación y ahora estoy en esto. Y qué cansado y qué duro. Sí. Porque también es un acto de fe decir, bueno, voy a confiar en la promesa de él. Es correcto. Pero, ¿qué pasaba en esos momentos donde a lo mejor había duda, donde había miedo, donde había como esa vocecita de mejor regresemos a hacer otra cosa, tal vez leímos mala promesa? ¿Qué hacías en esos momentos? Y los hubo definitivamente, Julio. Hubo momentos en que sí sentimos nosotros que íbamos a decaer. Sí. Hubo momentos en que nos sentimos tan cansados, Julio. Imagínate, fueron seis meses. Seis meses de largo. O sea, sin... Sabías que llegó un momento en que perdí la noción del tiempo. No sabía si era sábado, no sabía si era domingo. O sea, yo solamente sabía que tenía que ir a trabajar. Y sabía que era sábado, domingo, porque mis hijos no nos teníamos que ir a dejar al bus, ir a dejarlo al colegio. ¿Sí? Y ellos se venían con nosotros. Algunas veces, pues, mis papás o mi suegra, que en paz descanse, ellos nos los veían, ¿no? Pero los fines de semana, por lo general, estaban con nosotros. Y sí hubo momentos, Julio, definitivamente, donde estuvimos a punto de cerrar, a punto de decir, no, no más, hasta aquí voy a buscar trabajo. Tú vas a buscar otra vez si regresas a la editorial. Pero yo creo que lo que nos... Primero lo que nos mantuvo unidos era el amor que tenemos entre nosotros como pareja. Eso fue clave. Eso fue clave. Y vuelvo otra vez a saber que Dios no nos iba a abandonar. Porque fueron... Yo no creo en las casualidades, Julio. Creo que fueron muchas situaciones que se dieron, Julio, de el que nos bajaran el precio de la oferta que yo había hecho. O sea, el no aceptar la oferta que yo le hice, sino que al principio. Sino después me llama para decir, mire, le voy a aceptar tanto. Y con este resto, llene usted su tienda, me dijo. ¿Por qué? Porque nadie lo conoce. Y nadie le va a dar crédito. ¿Me entendés? Luego, cuando fuimos abriendo las demás tiendas, era solamente llamar al proveedor. ¿Qué es lo que necesita? Fum. Y a llenar. Pero porque existe también... Y eso también es clave, Julio. Yo siempre he creído de que Dios honra la buena paga. El ser buena paga. El que tú vengas y tus deudas las honres. Honrar las deudas. Dios bendice y Dios provee. Y ese amor que nos tuvimos con mi esposa, que nos tenemos aún, son ya 27 años de casados. Yo ya tengo un hijo profesional, con maestría, da clases en la universidad. Empezamos chavos. Tengo el pequeño que está a mitad de carrera. Y el amor por nuestros hijos, el amor por nosotros, y sobre todo el amor a Dios, es lo que nos hizo que en esos momentos nos levantáramos la cabeza, tomáramos un respiro, y diéramos, vamos para arriba, no para abajo, para atrás ni para darte impulso. Vamos para arriba. Y visualizábamos ya varias tiendas. Visualizábamos una marca propia. Visualizábamos más personal para bendecir más familias. Y sabes una cosa, Julio, nosotros creemos mucho en la mamá soltera. Y muchas empresas no lo hacen. Les da temor el contratar mamás solteras. Nosotros contratamos mamás solteras y contratamos mujeres arriba de los 40 años, que hacen muy pocas empresas. Nosotros tenemos señoras de 45, 50 años, y la mayoría de nuestras colaboradas son mamás solteras, porque nosotros vemos en ellas esa fortaleza de estar de pie todos los días, por un motivo. Y eso creo que nos ha traído bendición también, Julio. El poder confiar en estas personas que muchas empresas, no sé, hacer alguna cuestión de logística, no sé, ¿verdad? Pero nosotros sí confiamos en ellas. Y ahí tenemos señoras arriba de los 40, y tenemos mamás solteras dentro de la empresa. Y creo que también eso nos ha traído bendición, Julio. El tomar el... En algún momento yo creo que cuando vieron que abrimos la tienda, tal vez salió no Dios ni los cinco centavos por nosotros. Tal vez no creyeron, pero bendito Dios, ahí estamos, Julio. Y es ahí donde se toma la fuerza, es ahí donde vos decís, tengo que dar este paso y no voy a decaer. Para atrás ni para darte impulso. Y siempre pensar que vas para arriba. Siempre tenés ese optimismo, ¿no? Ahora, a mí me encanta, creo que con el vino podemos hacer una analogía poderosa con la vida. ¿Verdad? Desde... No todas las uvas son iguales. Es correcto. Al igual que las personas, tenemos una configuración única. Es correcto. Es especial que también en cierto entorno, porque no es el vino, no es igual en una región que en otra. Hay un entorno que saca ciertas propiedades de eso, de las personas, al igual que con el vino. Y luego el proceso de hacer vino es de destruir la forma original para sacar una forma diferente. Y creo que en la vida nos pasa algo similar. O sea, se destruye algo, hay un... Lo puedes... El hombre antiguo, ¿verdad? Sí. Hay una nueva configuración que viene a veces en momentos duros de prueba, hasta que surge esa mejor versión, que aquí lo estamos viendo, de un vino que se puede disfrutar con otros. Es un proceso... Bonita analogía, Julio. Creo que me encantaría que ahora nos cuentes de tu pasión, porque creo que nos has contado una historia donde nos damos cuenta que el proceso de descubrir eso que nos apasiona no es lineal. Tiene múltiples avenidas. Tú nos hablabas también de múltiples talentos. No fue como, yo nací porque sabía que iba a ser sommelier, sino que es la combinación de varios momentos... Sí, sí, es correcto. ...donde vinculas una receta especial. Es correcto. Y que la vida te va presentando oportunidades y tú decides decirle que sí o que no. Sí. Y ahí es donde viene ese acto de fe. En mi libro yo coloco la escena de Indiana Jones que me parece muy profunda, porque hay una escena donde dice, tienes que tener fe. Y decía, solo se te muestra el siguiente paso. Y era como, era un puente invisible donde solo podía ver el siguiente paso. Y yo creo que así funciona Dios también. No te muestra todo el puente, pero el siguiente paso. Es correcto. Es un paso. Pero si das ese paso, entonces se te presenta el siguiente. Y creo que nos has ilustrado mucho que es... Sí, hay que pedirle a Dios que te ayude con la bicicleta, pero te quiere ver pedaleando. Mira, hay un dicho que dice, adiós rogando y con el mazo dando. Y así tiene que ser, porque no podemos solamente pedirle a Dios y no actuar. Dios te da la fuerza, Dios te da las oportunidades, Dios te da los talentos, como tú dices. Pero el solo rogarle, el solo estar rezando, el estar orando, el estar pidiendo, o sea, la época donde el maná caía del cielo, eso ya no está sucediendo. Eso fue hace miles de años, ¿no? Con Moisés. Pero hoy, por hoy, si tú le pides a Dios, Dios te va a otorgar las fuerzas, las oportunidades, definitivamente te va a poner a las personas correctas en el camino. Pero si no actúas y esperas sentado que te llamen para decirte, mira, aquí está tu oportunidad, no va a suceder. Cuando yo decido estudiar lo de sommelier, por lo mismo del negocio, toda la vida tuve muy buena nariz. O sea, esta naricita que tengo, no es por gusto. Yo creo que también soy sommelier de fábrica, fíjate vos, yo no soy narizón, pero nací con la cara muy para atrás. Exactamente. Y sabes que era algo que siempre me molestaba en el colegio y todo, pero definitivamente sí ayuda, o sea, el olfato que he tenido desde niño. Y sabes que yo, cuando llegaba a cocinar, mi abuela cocinaba mucho, yo llegaba a comer con mi abuela y me gustaba mucho oler la comida, y a mi abuela le molesta. Que yo oliera la comida, me decía, no huela la comida, es de mala educación, me decía. Ni que la comida estuviera descompuesta, me decía. Pero es algo que siempre he traído, oler todo lo que como, desde chavito, desde niño. Y en el vino es sumamente importante. Definitivamente, lo que dijiste, la analogía que dijiste, el tipo de uvas son diferentes. El terroir de cada región, el terroir entra lo que es la uva, el clima, la tierra y la mano del hombre para hacerlo. Por ejemplo, ahorita traigo un toltem, que es un vino de una bodega que se llama Carmen, y es un carmenere. El carmenere es la cepa icónica de Chile. Tiene ciertas cualidades organolépticas que encontramos en él. Vamos a encontrar mucho chile pimiento, mucho spacey, y de entrada en una cata ciegas, podríamos pensar, cuando sentimos esos aromas, porque en el vino aroma es algo agradable, olor es desagradable. Podríamos encontrar esos aromas en una cata ciega, decimos, es un carmenere. El malbec tiene cualidades organolépticas distintas, desde el color, aromas y sabor. Y así podemos hablar de todas las variedades. Todas las variedades van a ser distintas, algunas similares, pero no iguales, como los seres humanos. Hay personas parecidas físicamente, personas parecidas en carácter, en cualidades personales, pero son solamente similares. Ni los gemelos. Son personas totalmente idénticas. Por ejemplo, hay un fenómeno que pasó en California este año. En enero de este año cayó tanta lluvia que parecían los viñedos campos de arroz. Y todos los viticultores y las bodegas estaban muy preocupadas porque fueron 15 días donde no paró de llover, Julio. Y eso es un fenómeno que no había sucedido hace más de 15, 20 años. Se inundaron los campos. Yo fui a Napa Valley a mediados de febrero. Cuando yo llegué, ya había parado de llover y los campos de los viñedos tienen una flor que se llama flor de mostaza, que es una mostaza salvaje, que es amaría. Cuando yo llegué, estaban los campos llenos de esa flor. Eso tenía que haber sucedido a mediados de marzo, pero sucedió en febrero por la caída del agua. Nosotros fuimos dos semanas. Cuando nosotros regresamos, empezó a nevar y estuvo nevando durante casi dos semanas. Eso quiere decir mayor acumulación de agua. ¿Qué quiere decir esto en el mundo del vino? Bueno, hay mayor cantidad de agua, por lo tanto, puede ser que va a haber mayor cantidad de fruto, ¿no? Pero, pero el problema es de que si no se controla durante la, durante el resto del año para la cosecha, que la cosecha en el hemisferio norte empieza a suceder de septiembre a octubre. Y el hemisferio sur, digamos, está el ecuador del mundo, ¿no? Entonces partimos de Guatemala, que es el centro del mundo, le digo yo siempre, y de ahí para arriba las cosechas van a ser de septiembre a octubre. Y de para abajo, Sudamérica, por ejemplo, van a ser en abril. Esa es la diferencia. Ahorita que fue la cosecha, si no se logró controlar eso en algunos viñedos de Napa, ¿hubo mayor cantidad de frutos? Sí. Y fue tal vez mejor para el viticultor. Pero la concentración de azúcar que hubo va a ser diferente. O sea, lo interesante va a ser probar un vino de una botella, la misma cepa, por ejemplo, hablemos de un Cabernet Sauvignon. Sí, Cabernet Sauvignon, hablemos una de una bodega que me encanta, que es Doherne. Doherne, Cabernet Sauvignon, 2022. Doherne, Cabernet Sauvignon, 2023. Hacer la comparativa y podemos pensar, bueno, ¿es el mismo vino, la misma bodega? Momento. Pero la añada no. Por eso es que el experto en vino muchas veces se dirige y dice, mira, tienes una cosecha 2015. Caballero, le ofrezco 2018. No, estoy buscando 2015. Cada cosecha es diferente, Julio. Sí. Y en la vida es así. Cada año es diferente. Muchas personas a fin de año pueden decir, gracias a Dios que ya se terminó este año. Y muchas personas dicen, ojalá que este nuevo año venga mejor. Pero, ¿cómo estás despidiendo el año anterior? ¿Cómo estás recibiendo el nuevo año? La actitud dice mucho de cómo te puede ir en la vida. Y esa es la diferencia, la analogía que podemos hacer con respecto a los vinos. Las cosechas, algunas van a ser buenas, Julio. Otras no. No van a ser tan buenas. Incluso pensaba, a lo mejor hermanos que están criados en el mismo hogar con los mismos principios, pero sus frutos son muy diferentes. Pasa. Y eso es también similar, ¿verdad? La cosecha es diferente de acuerdo también a lo que decide sembrar. El contexto puede ser parecido, pero los frutos son diferentes. Totalmente, Julio. Mira, el mundo del vino es tan amplio. Hay tanta variedad de vides. Existen alrededor de 2.000 vides, 2.000 tipos de uvas, de cepas. Imagínate eso. Claro, las más comerciales que conocemos son alrededor de unas 80, las que son más comerciales sobre todo aquí en Guatemala. Pero Guatemala es un país que ya está saliendo de pañales en el mundo del vino. Hay ya mucha cultura de vino, muchas personas que están estudiando para ser expertos en vinos, otros pues sommelieres, solo que sommelier pues es una carrera más larga, son dos años. El wine con usos son cuatro meses que es un experto en vinos y estamos saliendo, estamos saliendo de eso, de estar en pañales. Guatemala es un país cervecero, ¿sí? Y tenemos muy buena cerveza, cerveza nacional y cervezas, la cerveza que hoy por hoy está muy de moda que es la cerveza artesanal. Son muy buenas cervezas. Pero el vino, mira, te voy a contar algo, la cerveza es un ser vivo también, pero la cerveza después de que tú la abres está 15 minutos viva y muere, ¿sí? Una cerveza después de 15 minutos tú la estás contemplando y la pruebas, ya no sabe igual. El vino está dormido, ¿sí? Yo siempre lo comparo con una persona que sale de un coma. ¿Por qué? Por ejemplo, este vino que traigo, este Tolten, es 2022 la cosecha, es reciente, es jovencito, ¿sí? Su proceso para realizarlo más o menos fueron de 3 a 6 meses. Eso nos indica que está embotellado hace año y medio. ¿Qué pasaría con una persona que tiene un coma de año y medio y despierta? No va a despertar en el momento ni va a pegar un brinco para irse a duchar. ni va a poner la radio a todo volumen, como que durmió muy bien. Va a despertar lento. Va a empezar a abrir los ojos, a ver dónde está, quiénes están alrededor, ¿sí? Seguramente las personas van a ayudarle a enderezar, a mojarle los labios, ¿sí? Un poquito de agua, un sorbito de agua. Tiene que empezar a despertar. Es exactamente lo mismo el vino. Yo cuando veo que algún mesero me trae agitando la botella y la trae como que es un doble litro de gaseosa, me molesta tanto y por eso en la escuela les explico, traten con respeto al vino, es un ser vivo. Él reacciona ante movimientos, temperaturas, humedad, luz, sonidos y hago la comparativa. Si ponemos las mismas botellas, Julio, ¿sí? Y nos llevamos las dos botellas y hicimos Julio, nos volvemos a reunir dentro de unos seis meses para otro programa y vamos a abrir las dos botellas, ¿ok? Tú te la llevas, haces la guarda correcta, inclinada a 45 grados para que el corcho humedezca, ¿sí? No entre oxígeno. A ver, Julio, una pregunta. ¿Qué nos da a nosotros vida? ¿Qué nos mantiene vivos? El oxígeno. ¿Y qué nos envejece aparte de las penas? Las deudas. Y como les digo a veces, un mal marido y una mala mujer me contestó un señor en una cata, ¿qué nos envejece? A mí mi mujer me dice, levanta la mano. Entonces fue algo muy cómico, ¿no? Tenía hasta nombre. Pero aparte de eso, irónicamente, es el oxígeno que nos envejece, ¿sí? Michael Jackson dormía en una en una cámara hiperbárica donde le tenían controlar la cantidad de oxígeno durante el sueño para que no envejeciera. Igualmente, pues, falleció, ¿no? Pero el oxígeno, el vino es exactamente igual. Entonces tú lo tienes cerrado, 45 grados, tu corcho bien húmedo, no va a entrar oxígeno, poca luz, no van a haber sonidos fuertes, ¿sí? Y bueno, decido yo llevarme la botella, también la misma botella porque la vamos a abrir dentro de seis meses, la pongo en esta forma vertical, le pongo luces directas para que se mire bonita en mi bar, tengo dos bocinas aquí y está sonando todo el día reggaetón, ¿sí? Está el pobre vino sufriendo, está sufriendo y está sufriendo con el pum, 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 luz directa, calor y nos volvemos a reunir dentro de seis meses, abrimos las dos botellas, ¿crees que saben igual o diferente? Pues pensaría que diferente. Diferente, es correcto, van a saber diferente, Julio, tu vino va a saber mejor porque supiste cuidar de él y es así como nosotros también debemos aprender de cuidar de las personas que amamos porque si hay que cuidar una botella de vino que es un ser vivo que reacciona ante situaciones externas, te puedes imaginar las personas que dependen de nosotros, las personas que nosotros amamos y que nos aman, tenemos cuidarlos como una botella de vino, como una botella de vino de un Vega Sicilia de, estamos hablando de miles de quetzales de una botella de esas, ¿no? Que se tiene que cuidar como un bebé y eso es importante, Julio, el también cuidar de las personas que están con nosotros, que confían en nosotros, el poder demostrarles es el amor ¿cómo? Con cuidado, cuidando de ellas, hablando bien y yo creo que no solamente es hablarse para uno mismo, Julio, porque uno muchas veces dice, bueno, tú puedes y muchas veces estamos hablándonos internamente que sí podemos hacer las cosas y a las personas que están a nuestro alrededor a veces le decimos no puedes, no vas a poder hacerlo, eso, ¿para qué te metiste? Es importante también, cuidar de nuestro entorno, como se cuida el entorno de una buena botella de vino. Ok, muchas, muchas analogías como tú bien nos, nos, nos dices y antes de, de hacer el, el brindis acá, yo quiero que, que tú nos, sí, sí, hay un brindis ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Me encantaría preguntar, nosotros cuando, cuando vamos llegando al final de, de cada episodio, siempre hacemos el, creo que, creo que va a ser ilustrativo también para celebrar este momento, celebrar tu vida y lo que has encontrado. Gracias, Julio. El momento que decimos, el momento con todo, donde nosotros tratamos de colectar esa, esas, esas perlas de sabiduría que, que guían tu vida, esos consejos poderosos, ¿qué le dirías a, a todas las personas que, que te rodean, que les quieres dejar una, una perla de sabiduría, ¿cuál sería algo valioso para que vivan una vida más plena? Yo creo, Julio, que, lo primero es, no perder la fe, cuando tú pierdes la fe, ya lo perdiste todo, Julio. O sea, puedes perder cosas materiales, ¿sí? Podrías perder un carro, podrías perder incluso una casa, Julio, ante el banco, por ejemplo. Pero si perdés la fe, lo perdiste todo. Media vez no, vos no perdés la fe, Julio. Todo lo demás se puede hacer, todo lo demás, todo lo demás. Creo que, el no poner, nuestra fe en lo que tengamos en la chequera o lo que encarguemos en la billetera primero. Porque muchas veces confiamos mucho en nuestro Dios dinero y eso es fatal, fatal, confiar y poner, poner al Dios dinero como, 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 como nuestro Dios, ¿no? Saber de que existe un Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata y que Él es el que nos va a mantener de pie, nos va a mantener fortalecidos. Así como mantuvo fortalecido Moisés para poder llevar a ese pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando Él estaba, que Él desfallecía, las personas que estaban alrededor de Él eran las personas que lo levantaban. y por eso es importante, creo yo, amigos, el mantener bien a los seres que están con nosotros. ¿Quiénes van a estar con nosotros al momento de cualquier pena, Julio? La familia. Es la familia. Pero si tú maltratas a esa familia, si tú no le pones amor, si no les das incentivo, ¿sí? Esa familia se va a ir separando y se va a ir alejando. Y en el momento que necesitemos de ellos, no, vamos a voltear, no tenemos a nadie porque nosotros mismos alejamos a las personas que realmente debemos amar y cuidar y que estén con nosotros. Tener la familia unida, clave. Dios, familia y pensar responsablemente en la sociedad que vivimos. Hacer las cosas bien, Julio. Desde no tirar la basura en la calle, desde poder ceder el paso en la calle, poder, algo tan sencillo, Julio, poder ceder el paso, no estar prendido de la bocina, cosas tan sencillas que muchas veces nos pueden llevar a problemas en la calle porque no sabemos quién está en el otro vehículo. Yo creo que eso es clave. Dios, familia y la sociedad. Pensar en la sociedad. No ser egoístas. Pensar también en el derecho ajeno, no solamente en el propio. Creo que esa es la clave, Julio, para poder salir adelante en este país tan bello, en esta nación tan bella que es Guatemala y que definitivamente es una nación de oportunidades, Julio. Es un país donde quien trabaja aquí, en este país, duramente, tiene oportunidad de ser alguien en la vida. Mi querido Selvin, yo te agradezco por tu generosidad, por acompañarnos acá. Creo que hemos llevado muchos principios para llevar una vida llena de propósito, llena de ver el trabajo como una como una posibilidad también de servir a los demás, de agregar valor y de ser parte de nuestra misión. Así que, ahí lo tienen mis amigos y amigas, una historia poderosa en donde hablamos de nuestro trabajo como una misión, una misión que puede bendecir a otros, que puede ocasionar un impacto positivo en un país y en nuestras vidas. Hemos hablado mucho de un acto de fe, que hay ciertas decisiones, de ciertos pasos que damos donde no sabemos simplemente cuál va a ser el siguiente resultado, pero hay que confiar que al final todo obra para bien.